Bueno, nuestro gremio a través del Departamento de Violencia Familiar y de Género ha decidido no sólo realizar en Capital, sino también en las delegaciones del interior del país, como siempre Río Cuarto es la primera, cursos de capacitación en el tema de la violencia familiar y de género a los fines de capacitar a los delegados, porque ellos son los primeros que en su repartición contactan a los problemas, ven a sus compañeros, a sus compañeras sufrir esta problemática de la violencia. Yo era uno de los que pensaba que simplemente la violencia podía ser porque el hombre castigaba o maltrataba a su mujer y cuando entras a ver los tipos de violencia que hay, te das cuenta que es un universo amplísimo de posibilidades y que uno muchas veces está conviviendo con la violencia y no se da cuenta, ese antiguo adagio que decía pero en el fondo es bueno y no le es así porque la quiere, y son todos tipos de violencias que no se deben permitir. ¿Cuándo se va a realizar este curso y quiénes son los que pueden participar del mismo? En un principio el abordaje era exclusivamente para los delegados, al ver el interés social que despertó lo hicimos para todos los empleados públicos y continuando en esa línea de pensamiento de amplitud hemos dejado que participen absolutamente todos aquellos que se quieran informar y formar e incluso hemos convocado a referentes sociales como de merenderos, comedores infantiles ¿Por qué? Porque son de los primeros que detectan el problema junto con las maestras de grado detectan el problema tanto de la violencia familiar como de la violencia infantil que también es preocupante.